La goleada en el Clásico Regio cerró con broche de oro y es que por primera vez desde que regreso de Europa, Diego Lainez logró su primer gol con los felinos. Tras dos torneos con al actual campeón de la Liga MX, el jugador de apenas 23 años estrenó como goleador, algo que había estado buscando desde hace tiempo pero que no se le daba. Ahora en el partido más importante en el norte del país el canterano americanista pudo al fin anotar y es que venía de una racha muy importante tanto a nivel de clubes como en la Liga MX pues desde hace cinco años que no gritaba gol en el fútbol mexicano. La jugada de la anotación inició la banda de la derecha y culminó con un centro al otro costado donde Diego Lainez de Zurda puso el balón dentro del arco de Monterrey. Han pasado 22 partidos solo en Liga MX desde el regreso del atacante en el que no pudo sumar algún tanto. Por lo que los registros del fútbol mexicano indican que el último gol de Diego Lainez fue en las semifinales de vuelta de la apertura 2018, gol que le marcó a los Pumas, torneo en el que además se coronaron. Curiosamente en esa misma serie en la ida también anotó el gol del empate a uno. Pero en temporada regular la última vez que el jugador número 16 de los Tigres hizo un gol fue en la jornada 13 del mismo apertura 2018 ante Solos de Tijuana. Desde entonces ya no vio más goles en las 17 jornadas hasta la fase final. Ese mismo torneo significó mucho para Lainez Leiva pues es donde registró su mejor marca goleadora, 3 en fase regular y 2 en fase final para un total de 5 anotaciones. Diego Lainez pasó desde 2019 su carrera en España con el Betis y luego lo hizo con el Braga de Portugal. Pero ninguno de los dos equipos pudo despuntar regresando a México en el clausura 2023 con los Tigres donde ya se coronó con el título de ese campeonato. Será en la jornada 17 de la apertura 2023 en donde América y Tigres se verán las caras una vez más en el volcán y donde espera poder anotar gol su ex equipo. Contra quien en los partidos que han enfrentado ha perdido, uno amistoso y otro en liga.